Buenos días, vamos a revisar nuestro primer acto de desolación civil en casetas. Tículo 6, libre manifestación. Tículo 11, eventual de tránsito en las vías de comunicación del país. En una de las casetas más caras del estado, pillonada. Vamos rumbo a Juárez. Buenos días, señorita. Estamos en desolación civil. Estamos en desolación civil. No vamos a pagar el viaje por el artículo 11, que nos da libre tránsito por los vías de comunicación de todo el país. Ok. A ver si le puede levantar la pluma, por favor. Sí, no vamos a pagar. No vamos a pagar. ¿Mande? No vamos a pagar. No vamos a pagar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.